Tu amor, tu amor es de ti Llévate las razones, necesite tus palabras Necesite las ganas de vivir Y mejorarte la esperanza, donde falte la alegría Siempre en el querer, no sabré de ti Te doy, mi corazón es sincero Para que te desespero, no sabré de ser sincero Vendré, mis manos en la sanción Por el amistadio, en la salvación Llévate las ganas, necesite tus palabras Necesite las ganas de vivir Y mejorarte la esperanza, donde falte la alegría Siempre en el querer, no sabré de ti Y así, en el querer, no sabré de ti Y mejorarte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte laiedad de ti Y mejorarte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, yo, que tengo la esperanza, Dios ya me da, no sabré de ti ¡Gracias!